¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo he llevado! ¡Te lo he llevado! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Rafa! 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 ¡Desde un pueblecito de la provincia de Málaga! ¡Al que yo quiera con la cura también lo diré! ¡Que se lleva a ríate con la bandana de nuestra! ¡Ultra bandoleros! ¡Madre mía! Permítanme que me pueda un poquitín la pasión, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Porque un carrerón! ¡Carrerón, no! ¡No me queda una gotita que no tenga ampollas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es el paraíso! ¡Mira para allá! ¡Esto es el homenaje para los que nos gusta la montaña, para la montaña en sí! ¡Es nuestro triunfo! ¡Vaya! ¡Como lo he dicho! Yo sé que no te va a sorprender nada, Rafa. Está todo a ríate detrás de las redes sociales, en Facebook, escribiendo, mandándote apoyos, saludos, comiéndome la cabeza. ¡No te vayas a despistar, que mire Rafa! ¡No se te ocurra irte a mear! ¿Qué le dices a toda esa gente? ¡Colgaremos luego el vídeo y que lo vean! ¡Muchísimas gracias! Yo sé que ellos han estado atentos ahí al WhatsApp o otros, preocupándose desde hoy, desde aquí, desde allí, mandándome lo mejor. Os quiero, que os voy a decir. Me han dicho que desde los actos del galgo negro, se ven los piritos del mar que se ven. ¡Y el chofo! ¡Y el chofo! ¡Qué bocadillo de jamón! ¡Feliz Rafa! ¡Muy feliz, muy feliz! La verdad que no me esperaba hasta este tiempo, y más que en el kilómetro 20 o 30 empezaron las ampollas. Nunca me salen ampollas, pero claro, el galgo negro es lo que tiene, que está todo muy triturado, está todo tal. Y me entró, y dije, bueno, me lo quitaron, me lo quito, y ya no me lo quito. ¿Lo siguiente qué será? Lo siguiente Genal, vamos con Relevo. ¿Con quién más? Vamos con los dos Dani, Dani Benalauría, y el Dani Juan, mi compañero. ¡Uh, cómo está la cosa serrana ahí! ¡Qué mal cualidad! ¡Nera buena Rafa! ¡Gracias, Chito! ¡Felicidades, paisano! ¡Qué alegría dar recibir a gente de aquí! ¡No te vayas! Se ha intentado, ¿no? Se ha intentado. Pero no ha podido ser. En el primero. Ha llegado el garmo negro, por lo menos. Ha llegado el garmo, que no es poca cosa, ¿no? Oye, te quedo una espinita con esto, ¿no? Sí, sí, me quedo una espinita. Pues ya lo sabes. Es Maduro y es un territorio. Una espinita dos mil kilómetros. Mil para arriba y mil para abajo. Cintia, enhorabuena a ti también. Señoras, señores, son de mi tierra, eh. Son de Andalucía. Y son la sal también. La sal de aquí, para mí por lo menos. Enhorabuena Rafa y a Cintia que la han intentado. Y nosotros seguimos en 152635.